Les damos la bienvenida a este acto de firma de los convenios de colaboración para actuaciones en los accesos a láminas de agua entre la comarca de Ribagorza y los ayuntamientos de Benasque, Graus, Saúl, Secastilla, Sopeira y Viacán. Los convenios que hoy formalizamos se enmarcan dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino de la comarca de Ribagorza. Concretamente, los convenios que hoy nos ocupan permitirán llevar a cabo actuaciones de acondicionamiento de zonas de aparcamiento y de servicios en los accesos a las láminas de agua en las bases de la comarca. Yo creo que este Plan de Sostenibilidad nos va a permitir dar un paso más allá de lo que es la colaboración entre las diferentes administraciones que tenemos en esta comarca. Yo creo que al final lo que nos va a permitir es que vamos a ser cómplices y vamos a compartir, en este caso ya, lo que son los objetivos de desarrollo de lo que es nuestra comarca como territorio. Al final, en este caso, el agua es vida, es futuro, es economía, pues yo creo que la formalización de estos convenios viene sobre todo a manifestar esa voluntad y ese apoyo para desarrollar nuestros municipios. Estos espacios contribuyen a lo que es nuestra economía, nuestro desarrollo, porque lo habéis dicho también, al final, si un municipio de esta comarca se ve mejorado por motivo que sea, mejoraremos como colectivo y mejoraremos como voluntario. Gracias.